Música 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 Pasaron veinte años desde que te dejé ir La vida media vuelta, me dio alrededor Forjaste ya tu vida, encontraste a tu amor Pero nadie te amará, como te amo yo Recuerdo aquella tarde, que yo a ti te canté Amor se escribe con sangre, por primera y única vez Cansado vivo y triste, anhelo tu amor Y cuando me llegue la hora, viviré en tu corazón Cuando te vi yo me enamoré, desde que te vi por primera vez Mi sueño será que alguna vez, antes de partir yo te vuelva a ver Música Recuerdo aquella tarde, que yo a ti te canté Amor se escribe con sangre, por primera y única vez Cansado vivo y triste, anhelo tu amor Y cuando me llegue la hora, viviré en tu corazón Cuando te vi yo me enamoré, desde que te vi por primera vez Mi sueño será que alguna vez, antes de partir yo te vuelva a ver Cuando te vi yo me enamoré, desde que te vi por primera vez Mi sueño será que alguna vez, antes de partir yo te vuelva a ver Besito, va papota Ernesto Un sábado por la tarde montando en mi gateado Silbando y al trotecito me dirijo hacia el poblado Donde los blasitos desparramaban melodías Y allí encontrarme a la guaina, compañera de mis días Música 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 No preciso decirte cuanto te quiero Yo mi amor lo comparo al inmenso mar Mi cariño está hecho de madrigales Que endulzan mi vida de tu valor Música Perla cual inmenso es mi cariño para ti Perla como sufro sin tus besos cuña mi Ya nada me consuela en mi vida de bohemio Sueño con el día de tenerte, de tenerte junto a mi Música Y así pasan las horas con tu recuerdo Evocando al profundo de tu mirar La doncella que vive en el alma mía Música Como un astro radiante alumbrando mar Eres la cual inmenso es mi cariño para ti Eres la como sufro sin tus besos cuña mi Ya nada me consuelva en mi vida de bohemio Sueño con el día de tenerte, de tenerte junto a mi Música 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 No crees que te he olvidado Ni que deje de quererte No pienses que te he arrancado De mi amante corazón, bella flor Si sos parte de mi amor Si sos parte de mi vida De mis ansias y mis sueños Y a mi alma estás prendida Como un fuego abrazador Te recuerdo con cariño sin igual Y te busco en mis horas de ansiedad No te olvido No te olvido y jamás te olvidaré Porque fuiste lo que más supe querer Música 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 Y el tiempo ni la distancia Me hará olvidar tu cariño Que tesoro Que tesoro la esperanza De que un día has de volver Hacia mi No dejes que me atormente Por la crueldad de tu ausencia Si solo supe quererte Y a tus brazos me entregué Te recuerdo Te recuerdo con cariño sin igual Y te busco en mis horas de ansiedad No te olvido y jamás te olvidaré Porque fuiste lo que más supe querer Música Porque fuiste lo que más supe querer Música 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 ¡Gracias por ver! 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 como en tus labios un día brotó la canción de cuna así brota en mi canto salobre gusto de llanto ya la sonrisa de niño que estaba en mi pensamiento me la borraron de pronto como en un golpe de viento vivo soñando contigo con ese tu amor bendito hecho de sol y de trigo tu delantal retorcido Caucha mamita guapa, cosas de aquel tiempo ido Cosas que hoy ya he perdido, llevo con mi soledad Cosas que hoy ya he perdido Le hice un juramento a mi guitarra viajera Ella es la compañera de mi andanza en la vida Mil desvelos compartimos esperando tu regreso Solo escucho los arpegios de las notas musicales Solo escucho los arpegios de las notas musicales Guitarra compañera fin instrumento armonioso En tu caja melodiosa escucho tus cuentas vibrar Sos el recuerdo de un pasado y esperanza de un nuevo día Hoy te quiero más que nunca, dulce guitarra querida Estrechado entre mis brazos este armonioso instrumento Acompaña el sentimiento este no retrobador Reflejado está tu cuerpo, mujercita angelical La acaricio suavemente y me pongo a llorar La acaricio suavemente y me pongo a llorar A primera vista de ti, guaynita, me enamoré Y con mi canción a tu poesón sé que llegaré Me pasa contigo lo que jamás nunca imaginé Y no sé qué hacer para convencerme de esta realidad Te suplico vida mía un momento de atención La esperanza de mi verso es el dueño de tu amor Con una mirada y una sonrisa de ti mujer Me hará comprender que con mi canción hasta aquí llegué Me pasa contigo lo que jamás nunca imaginé Y no sé qué hacer para convencerme de esta realidad Te suplico vida mía un momento de atención La esperanza de mi verso es ser el dueño de tu amor Niña morena, como la fruta madura La niña del fino talle, la de la luz en los ojos Niña morena, la de nera cabellera Como el agua del trigal, siento tu fuerza vital Sueño en tus manos delgadas, deslizándose en caricias Sobre la piel de mi cara, vuelvo a soñar ese amor Que me diste en la ribera, en noches de primavera Noches que aún yo la siento, con el murmullo del viento Despeñando viejos sauces, desde entonces eres mía Quien pone luz en mi alma, vino que endulza mis labios Dulce canción que da vida a mis sueños solitarios Niña morena, la de nera cabellera Como el agua del trigal, siento tu fuerza vital Sueño en tus manos delgadas, deslizándose en caricias Sobre la piel de mi cara, vuelvo a soñar ese amor Que me diste en la ribera, en noches de primavera Noches que aún yo la siento, con el murmullo del viento Llevo el recuerdo de aquellas noches Que tú me amabas con frenesí Pues disipaste todo el martirio, con tu cariño cuñata ahí Era su vainita, la más preciada La más bonita flor guaraní Y es por eso que te admiraba En todo el pago del Taraguí Con qué dulzura yo te quería Con qué ternura yo te adoré Porque vos fuiste, princesa mía Sublime amor, que no olvidaré Música Fueron tus ojos los hechos Que cautiveros que cautivaron a mi querer Fuiste, princesa mía Fuiste, princesa, el amor primero Que despertaba todo en mi ser Aún conservo tus dulces besos Y aquí en mis labios grabados están Porque esos besos quedaron Porque esos besos quedaron presos Y nunca, nunca de mí se irán Con qué dulzura yo te quería Con qué dulzura yo te quería Con qué ternura yo te adoré Porque vos fuiste, princesa mía Sublime amor, que no olvidaré Con qué dulzura yo te adoré Por favor, la Ordena ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 No me importa nada María Escobar lo que hiciste ayer Siempre escucho yo en cada rincón lo que vos haces Y si acaso tú te arrepientes hoy te perdonaré Por el desengaño que golpeó tan fuerte a mi corazón Vas a ver María cuando corra el tiempo ya lo vas a ver Pues tus ojos vivos me hicieron gran daño hermosa mujer Tu arrepentimiento corre por tu cuerpo y vas a sentir Como cada lágrima en cada momento te hace sufrir Por todas las dudas que tengo en mi alma te van a llegar Dentro de tu cuerpo ya sentirás pena y desesperación Vas a sentir pena, tristeza y angustia en tu corazón Vas a ir diciendo a mi amor querido te pido perdón Vas a ver ahora María Escobar lo que es querer Se quiere de a uno María Escobar, no de a dos o tres Vas a ir diciendo dónde está mi amor, no lo puedo ver Vas a ir buscando y vas a llegar donde yo estaré Yo soy un buen hombre y sabré quererte María Escobar No puedo juzgarte por mi desengaño, por mi gran dolor Si por esas cosas me vas a buscar, te perdonaré Y seremos juntos esa vieja flor que fuimos ayer Sé que no te he dado más que tristezas y soledad Que te he condenado a un ritual de esperas y de ansiedad Que a muchos luceros le has preguntado dónde andará Ese guitarrero que no hace más que hacerte peñar Y mientras tu alma tiembla de frío esperándome Tras de mi guitarra me enciendo en vinos y en chándome Con sueño cambiado vine a este mundo y por ser cantor Tengo un aletear de borrío nariz con el corazón Pero hoy que está cerca el invierno Con mi ansia loca de libertad Quiero anidar el bajo un alero de tu cariño y no volar más Si podrás contarle a los luceros que acompañaron tu soledad Que está de vuelta el guitarrero y para vos solo a ver Que está de vuelta el guitarrero y para vos solo a ver Y mientras tu alma tiembla de frío esperándome Tras de mi guitarra me enciendo en vinos y en chándome Con sueño cambiado vine a este mundo y por ser cantor Tengo un aletear de borrío nariz con el corazón Pero hoy que está cerca el invierno con mi ansia loca de libertad Quiero anidar el bajo un alero de tu cariño y no volar más Podrás contarle a los luceros que acompañaron tu soledad Que está de vuelta el guitarrero y para vos solo a ver cantar Que está de vuelta el guitarrero y para vos solo a ver cantar ¡Suscríbete al canal! Escobillando vienen las parejas en la bailanta más grande del litoral Donde los blasitos y los chaquechés mueven a la multitud al ritmo del chamamé ¡Suscríbete al canal! 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 Mi palmar grande pongo en mis versos y al universo quiero llegar Con este vago sueño de poeta que aquí te abraza con un cantar Me veo niño sobre tu suelo y en mi desvelo suelo empurar Por esas calles bajo los soles y en arreboles nació un cantar Mi palmar grande pongo en mis versos y al universo quiero llegar Con este vago sueño de poeta que aquí te abraza Con un cantar Música 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 Voy a hacer una pequeña micro reseña de la historia de corrientes Nombrando algunos próceres más encumbrados de nuestra patria Música 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 Y con aquel sargento inolvidable, Cabral el Saladeño, que escribiera su página de historia avanzando hacia el bronce en San Lorenzo y después con Belgrano, tambor de Tacuarí Concepcionero y con Verón de Astrada posechando las rosas del martirio de pago largo en el infierno cruento. Avanzando sin tregua en Caguazú con paz y sus legiones de escueleros en el arroyo grande, en Ubajay y en el rincón de Vences, el funesto, furia rampante en las caballerías de Lagraña y de Cáceres, portento que levantara en triunfo a Madariaga allá en Laguna Brava, tras el hecho milagroso de aquella promesera, guía gloriosa del glorioso encuentro. Siempre avanzando anduvo el cuchillero, ya en el combate de la batería o en Tuyutí, con Mitre, el leal porteño o en Ñaendé, escoltándola va y viene sobre líneas tendidas a dos fuegos, donde López Jordán perdió el penacho de su altivez de bravo montonero. Avanzando en infierno, entre girones de heroísmo rabioso, muerte en pecho, de cara hacia la historia, sin conocer el deshonor del miedo. Y después, en la paz, sobre las cruces que germinaron en el patrio suelo, siguió avanzando inexorablemente la epopeya sin paz del cuchillero. Honra, vida y hacienda a la deriva, buscaron la custodia de su fierro. Su sola ley fue aquella del más fuerte y en la lucha tenaz no halló sosiego. Así, a coraje limpio, el correntino su libertad y honor fue defendiendo. De allí, que no le dañe ni le ofenda su fama de temible cuchillero. El otro, el bravucón de mostradores, aquel que tras las copas va perdiendo su dignidad de hijo de una tierra que hizo valer con sangre sus derechos. Ese mal correntino ni siquiera merece que le llamen cuchillero. Ese tiene otro nombre y ese nombre es, en castigo, su faldón más negro, porque el hijo cabal, el del terruño de la cruz del milagro reverendo, que tiene a Yapeyú por noble cuna del más probo varón de nuestro pueblo, debe por tradición y por principio honrar el santo nombre que le dieron, correntino, para llevarlo en alto, jamás para arrastrarlo por los suelos.